Respiro hondo hasta llegar a tu corazón Me sube la adrenalina y pierdo la razón Cuando me puedas ver no tendrás nada más que hacer Y comenzar a correr, a correr A correr, a correr, a correr, a correr, a correr Pero yo me salí Así como vengan ustedes ahí Vengan de todo el día Mejor vamos a sacar esta foto aquí Voy a decir que la B9 Bueno, vamos a hacer algo ¿Me seguimos? A ver, si lo haces A ver, si vamos un 2, 3, 4, 2, 3 1, 2, 3, 4, 2, 3 A ver, ahí está la mitad, ahí, ahí no, no sé mucho la mitad, no, 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 no. Al caer el sol, los destellos vienen con tu hambriento corazón.